las bodas extranjeros van en aumento en esta temporada de vacaciones del mes de diciembre Cozumel sigue siendo un lugar preferido para cruceristas y de hoteles lo que genera un importante derrama económica a varios sectores de la isla dio a conocer el oficial del registro civil en el municipio Fidencio Balam expuso que las bodas son 100% legales porque se verifica la documentación que presentan por los extranjeros es una época muy buena para la isla respecto al turismo de bodas diciembre también es un lugar muy atractivo para los turistas y vienen y se casan aquí en la isla les gusta mucho lo que ofrece la isla sus paisajes los lugares que tienen sí claro que sí tienen toda la legalidad se cumple con todos los requisitos presentan la documentación correspondiente y obviamente de acuerdo a lo que ellos nos presentan pues podemos darnos cuenta que tienen toda su documentación en regla y podemos agendar y celebrar una boda civil pues yo creo que de alguna manera siempre ha sido así Cozumel es muy atractivo te repito y las bodas siempre han sido algo constante digo diciembre es un muy buen mes pero eso no significa que los demás meses sean malos siempre hay bodas de extranjeros todos los meses y la mayoría de las semanas mucho son de cruceros hay gente que viene y se hospeda en los hoteles vienen con sus familiares y contratan a unos a wedding planners en los hoteles y se hacen las bodas para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado